Suscribo lo que acabas de decir, Molay. Déjame preguntarte más allá de la pandilla que tiene incluso elementos criminales de estos personajes, ¿hacia dónde va? El PRI se está desmoronando, el frente de hecho de Claudio X González se está desmoronando, pero además rayan lo ridículo, ¿no? A gritos Xochitl Galvez, Quenial López Rabadán, Lili Telles, ya les está dando una exhibida Sandra Cuevas en la Ciudad de México, y nadie se salva porque está el caso de Movimiento Ciudadano con personajes como este actor Roberto Palazuelos. Hace unos días, y nada más como ejemplo, Molay, para hablar de esta clase, de este sector de la clase política, si existe tal cosa. Hace unos días aquí mencionábamos que Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano rechazaba la posibilidad incluso de que este actor, este mi rey, este junior, este personaje que, pues, tiene todos los rasgos nefastos de los privilegios que tanto ha presumido Roberto Palazuelos llegar al Senado por Movimiento Ciudadano. Dice, no acompaño la precandidatura de Roberto Palazuelos al Senado por Movimiento Ciudadano. Una cosa es que existan diferencias en ideas puntuales al interior de las fuerzas políticas y otra cosa es que se le entregue un espacio a una persona que ha confesado crímenes en televisión, que ha amenazado con ajuste de cuentas a una extrabajadora que por décadas se ha ofanado de beneficiarse con tráfico de influencias y abusos de poder. Por eso digo que nadie se salva, Molay. De hecho, déjenme rescatar aquella ocasión en la que en una entrevista Roberto Palazuelos admite todo para indicar crímenes. Vea y escuche. Una 380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa que es el calibre que puedes portar. Traía un teniente del ejército con una 9 milímetros de su exclusivo y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra 9 más chueca que él, güey. Y entonces llegamos y se arma el show y la madre y cuando estamos tocando abren la puerta y nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pinche pistolita 22, un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico dije, este güey ya le jaló, trae pólvora, si me lo chingo, es legítima Defensa. Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada. Se armó una puta balacera, Jordi. Matamos a dos cabrones. ¿Cómo crees? Matamos a dos cabrones. ¿Mataste a uno? Todos, ahí fue, todo el mundo les dio a todos. Esos güeyes tenían un güey en la mitad de la calle echando aguas cuando vio que todo el mundo sacó cuete, porque además todos la traíamos con bala arriba como se debe, traer un arma. O sea, si tú traes un arma en el momento en que te caen, quieres hacer esto, te matan a ti y a tu familia. Pero si tú traes un arma cortada con el pinche seguro, bye, güey. Es como dice el dicho, si la sacas es para usarla, si no, ni la saques. Se armó una pinche balacera de su chingada madre, güey. Hasta el gordo colombiano le jaló, el teniente, yo, ya ni supimos que quién le dio a quién, güey. Una puta balacera. Ya no hay un trono de la cárcel, no cargó para nadie. Sí, espérate, claro que al bote todos. Y entonces estaba un güey de la puerta, eran los tiempos de la botana. Pinche pepillo, le di un puto rating al güey, ahí te dice, hijo de la chingada. Y entonces este, pinche balacera de su chingada madre. De ahí viene la parte del corrido que dice, han querido sorprenderlo, pero se han equivocado. La parte de mi corrido que dice eso, de los tucanes es por eso. Han querido sorprenderlo, pero se han equivocado y se equivocaron. Entonces se arma una pinche balacera, matamos al gordo, matamos otro güey, otro güey sale corriendo y la puta madre. Molay, perdón que haya retomado esto, pero también es un reflejo de una clase política que intenta recuperar esos privilegios, que no está de acuerdo en que sean primero los pobres, que no está de acuerdo en esto llamado cuarta transformación y de eso también tenemos que hablar, tenemos que desmenuzar porque pendejos, perdón, presumidos como este están del nivel, bueno, incluso de mi ley que ha hablado hasta de hacer legal el tráfico de órganos, entre otras cosas, pues, ¿cómo ves a este sector de la clase política mexicana? Que no, pues que no creo que le aporte mucho. Ahí está Sergio Mayer en Morena, creo que todavía quiere regresar por Morena Sergio Mayer y lo único que se sabe son escándalos de estos personajes o, pues, bueno, tristemente está el caso de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, ¿no? En fin, dame tu opinión, Molay, de este sector de la clase política mexicana. Pues es que, yo diría, más que la clase política mexicana es una casta, pero de adeberas casta, porque en mi ley se voló eso de la casta y lo hizo así como piedra arrojadiza para cualquier cosa, ¿no? No, no, no. La casta es justamente un estrato de la sociedad que se anquilosa a partir o de su miseria o a partir de sus privilegios en función de cómo está ordenada la sociedad, ¿no? Y esto es, este señor Palazuelos, me dirijo a él con propiedad, así como en la colonia, forma parte de lo que yo llamo una lumpenburguesía sipaya, ¿no? ¿Por qué lumpen? Porque justamente las burguesías tradicionales, las burguesías de la revolución francesa y de la modernidad eran burguesías ilustradas, ¿no? Eran burguesías que requerían de una educación vasta, requerían de una serie de elementos culturales, un capital cultural que le permitiera acceder a un mundo cosmopolita y en proceso de eso, de modernidad, ¿no? Pero el capitalismo y su etapa neoliberal nos ha regalado a estos juniors, a estos hijos de papi, que lo único que saben es ejercer la dominación. Y no tienen una cultura vasta y no tienen una concepción del ser humano y no tienen una afiliación a su pueblo, a su tierra, a su nación. Normalmente la lumpenburguesía sipaya ancla sus intereses de clase o de casta al centro imperial, que en este caso es Estados Unidos, ¿no? Por eso, Sebán, si tú te das cuenta, es como una forma casi casi, es un denominador común de los reaccionarios de ahora irse a quejar de la OEA cuando no les gusta que un gobierno sea electo en sus países, ¿no? Y entonces, pues eso están, no tienen interés nacional, no tienen arraigo nacional, no tienen, por eso son sipayos, ¿no? Los sipayos eran los soldados hindúes que combatían a su propio pueblo defendiendo al imperio inglés, ¿no? Cuando era la India dominada por el imperio inglés, el imperio británico, perdón. Entonces, acá la lumpenburguesía sipaya, pues son estos personajes, ¿no? Que es muy diferente, aunque habla muy parecido a Milley, ¿no? Milley es un economista, es un empleado de los grandes empresarios, es un empleado de la casta, eso que él llama la casta y no sé cuántas cosas, no, él es un empleado de la casta, es un monstruo hecho por la televisión en la casta y pues el señor Palazuelos también es un monstruo hecho por la televisión, pero es heredero de una fortuna que lo hace primero Junior y después monstruo de la televisión. El problema es que esa lumpenburguesía sipaya salte a formar parte de las castas políticas y ahí tenemos un grave problema democrático porque no podemos permitirnos el lujo de a estos monstruos que ya tienen el poder económico que son, dicho por ellos mismos, son asesinos, son peligrosos, ellos no le tienen ningún respeto a la vida, no le tienen ningún respeto al país, a la tierra, a la naturaleza, a la patria, ni a Dios, que es un concepto muy elaborado, muy complejo, con el cual yo tengo serios problemas, pero esta gente no cree ni en eso y entonces de repente darles el poder político pues sí resulta un absurdo antidemocrático. a mí me sorprende que la señora Patricia Mercado se ponga ahora así, tan radical, cuando ha compartido su carrera política con lo peor y ella ha estado con Xochitl Gálvez y ha estado con los líderes del PRI, con los líderes del PAN y muy de rositas con todos, la basofia que hoy es esa pandilla golpista, mal llamada oposición y ella ha estado muy contenta allí, a mí me extraña que ahora salga así como muy digna, ya recordó la lucha por los derechos de las mujeres y ya recordó los derechos humanos y dentro de un membrete que es el movimiento reaccionario que se quiere presentar como moderno y como democrático y como progre, surge este debate en contra del monstruo Palazuelos, a mí eso me huele más a montaje, a mí me huele más a que quieren vendernos la idea de que hay debate dentro del movimiento reaccionario, de que hay un sector de izquierda progresista en movimiento reaccionario que le podría dar como una especie de beneficio de la duda a una posible candidatura de Samuelín y de otros más que vinieran de ese partido, yo no me como esa mentira, yo no le creo a Patricia Mercado y sí creo con ella también, con ella creo que Palazuelos no debería formar parte de ningún partido, ningún partido debería darle oportunidad a un personaje de ese tipo y claro que pues habría que tener mucho cuidado con encontrarnos con ese tipo de esperpentos en la calle porque ya sabemos a qué nos atendemos, ¿no? Imagínatelo en el Senado de la República, decían que en paz descanse. de la República, ¿no? Gracias.